Con cariño, con los mejores músicos, con el choco, con la chica de mis penas, vamos a cantar con los padres delmas. Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿no quieres? Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez. Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿no quieres? Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿no quieres? Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿no quieres? Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿no quieres? Hola, Joder, a Don Calópez y Juanito Jiménez, juntamente con la chica de Montañeda, ¿só? ¡Gracias! 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 Mi palomita se vuelve volando, hacia la sufre y hacia la sufre y hacia la sufre y hacia la sufre. Mi palomita se vuelve volando, hacia la sufre y hacia la sufre. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla, porque sin ella no me acuerdo. Busco tus ojos de la tiniebla. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.